¡Aplausos! 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 Hay un truco de honor y capó, que con un corazón Con un truco de la mente de la gente, con un truco de la gente Con un truco de los vecinos de la gente, con un truco de la gente Y con un truco de la gente, con un truco de la gente Y con un truco de la gente Con un truco de la gente, con un truco de la gente Con un truco de la gente, con un truco de la gente ¡Aplausos! ¡Gracias!